¡Vamos! ¡Cómo odio madrugar! ¡No quiero! Quiero dormir ¡Oh, está congelado! ¡Buenos días! Son las ocho y media de la mañana y hace un día de lujo. En esta carrera estreno casco. Una cosa, ¿eh? Cuando estrenáis casco, dicen que hay que tirarlo al suelo porque da mala suerte ponerlo sin que se caiga al suelo. Por eso me dijeron a mí. Así que voy a hacerlo. ¡Ya está! ¡Hala, marcadito! Ya vamos a salir ahora a la carrera de Mugardos. Bueno, la tercera prueba del Open de España. Es una carrera que está muy guapa los circuitos molan mucho. Solo tiene uno bastante largo que es en torno a los 6-7 minutos y los demás están entre 4-3 más o menos. Y da muy, muy chulo con el mar de fondo como es Galicia normalmente las carreras y a disfrutar. Creo que tenemos un enlace bastante tranquilo. Y esta es mi primera carrera con la 160. Es la primera carrera del año que no voy con bicieléctrica. Aquí la tenéis. A ver si aguanto. Que la pella aquí me lleva abajo por andar en bicieléctrica. ¡Venga! Ahí los tenemos. Rubén saliendo y el 52. Antonio Ferreiro Pajuelo del Corucho. Ahí, ¿qué? Y nos viene el Digo. Aquí vas, ¿preparados? Muy preparado. ¿Qué haces a nadie? ¡Venga! ¡A mi madre! ¿A mi madre que se llama? María del Mar. ¡Pues para ti, María del Mar! ¡Para ti este Enduro es mucho más! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Va, Toni! ¡Vamos! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos! 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 Primer tramo hecho. Muy duro, muy rápido. Me salió guay. no tuve muchos fallos la verdad, alguno pasada de frenada y así, pero bueno, voy a ir a tope ahora este era el más duro el más físico, los demás ya son más cortos yo creo que me van a ir mejor y muy bien a tope la siguiente está aquí mi compi me ha pasado la primera espero que no me vuelva a ocurrir bueno, bueno está ya más tranquilo 5, 4, 3, 2, 1 voy vale, muy buena aparta vale, vale, vale vale, vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!